A semejanza de otras noches Recordar palabras extrañas de un viejo dicho popular A semejanza de otros gritos Reconstruir tu ruido Escorpionar de dedos de la cama A semejanza de otros cantos Imaginar estrellas Alimentar los hijos de la noche A semejanza de otras lunas Iluminar tus sueños Encarcelado detrás de ventanas A semejanza de otros sueños Inventar la felicidad Reconstruimos continuamente Que cada una de las murallas Supone la siguiente y la anterior A semejanza de otras noches A semejanza de otros gritos A semejanza de otros cantos A semejanza de otras lunas A semejanza de otros sueños Reconstruir continuamente Vivimos sin saber Que cada una de sus partes Supone la siguiente y la anterior A semejanza de otros sueños 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 Reconstruir continuamente Vivimos sin saber Que cada una de sus partes A semejanza de otros sueños Supone la siguiente y la anterior ¿Señor? ¿Señor? A semejanza de else Gracias.